Fueron velados los restos de Juan Francisco Mejía este lunes, un hombre de 50 años de edad a quien familiares lo encontraron sin vida sobre su cama dentro de la residencia ubicada en la calle Hermanos de Castro del municipio de Pimentel. Luego de que desde el fin de semana pasado estuviera consumiendo alcohol de forma continua, según el hermano del Oioxiso. Estaba bebiendo, comenzó el sábado a beber, el domingo sin comer, anoche salió, estaba bebiendo, lo ayudaron a llevar a la casa, borracho, y esta mañana yo me levanté a trabajar, el hijo mío también que vuelve a ser cada vez que levanté a trabajar, y allá con la dame la noticia que lo habían encontrado los vecinos, porque los vecinos eran muy queridos por los vecinos, comenzaron a llamarlo porque no estoy bien, lo vieron, quedaba ahí, cuando fueron, lo encontramos ahí. Y acá ahora lo encontraron mucho, probablemente en eso de 9 a 10 de la mañana, 9 a 10 de la mañana. En cámara José Tifa para NTN, Joan Nicordero.